Gracias chicos Ha llegado el momento Llegó él El número uno de los más peques El rockstar infantil de Daman Está con nosotros Topa Hola Diego Bienvenido Buenos días y feliz día De verdad feliz día para ustedes Y para todos los periodistas Porque de verdad para los artistas Son muy importantes Porque sin ustedes nosotros no tenemos la comunicación Y de verdad les agradecemos siempre por estar cerquita Feliz día para todos Muchísimas gracias Topa querido Bueno para nosotros siempre un placer Charlar con artistas Difundir sus espectáculos Y la verdad que que hermoso saber Que muy pronto vas a estar visitando La provincia de Mendoza Ya falta nada El 26 de junio El domingo 26 de junio Vamos a estar con tu primer concierto Este show que estrené hace muy poquitito Y estoy de gira por todo el Gran Buenos Aires Por Latinoamérica Y por también por todo el país Así que en breve le toca A la ciudad de Mendoza Una ciudad que amo Así que vamos a estar en el Teatro Plaza Un teatro maravilloso Que amo Y que se agregó una función Porque se agotaron la primera ¡Qué bueno eso! De las 15.30 Así que se agotó Y pusimos una más a las 6 de la tarde Y me da una alegría enorme Poder llevar un poco de alegría De amor A todas las familias Después de estos casi 3 años Que estuvimos con la pandemia Donde no nos pudimos ver Donde realmente es necesaria La conexión con la familia Y llevar amor y alegría Así que preparé un show Para que se diviertan Para que canten Para que se emocionen Con todos los hits de Topa Con todos ¡Qué lindo! Me encanta y me gusta mucho el concepto Que has pensado para este show Topa Porque sin dudas Va a ser el primer concierto De muchos de los pequeños Que estén ahí Porque claro Con 2, 3 añitos Quizás nunca han tenido la experiencia De ver una puesta en escena en vivo Las luces, la música Los bailarines Entonces va a ser una experiencia Que los va a marcar a fuego Sin dudas A todos esos pequeños Totalmente Tiene que ver con eso que decís ¿No? Cuando lo pensé Vos sabés que Yo había pensado en otro espectáculo Y de repente Empecé a sentir que Claro Era la primera vez que me iban a ver Cambié todo el show Todo el show No sabés que contenta la producción Porque cambié todo Nada Es hermoso Y tiene que ver con eso Con el primer concierto De los más chiquitos El primer concierto Que disfruta la familia Con el tesoro más hermoso Entonces Me preocupé por hacer un show Donde lo disfruten todos Mamás, papás Los abuelos Los tíos Los hermanos Los que crecieron conmigo Los que ya están más grandes La verdad que es un recorrido Por toda mi carrera musical Donde cantamos Las canciones Los hits de Junior Express Los hits que hacíamos De Topa y Muni Las canciones que yo hacía antes También como El sapo Pepe La gallina turuleca Armamos un show Hermoso para todos No sabés No sabés lo que lo van a disfrutar Topa ¿Cuánto te lleva a vos Ejecutar este tipo de show? Porque obviamente me imagino Que estás craneando Junto a tu equipo de producción Todas las ideas Y cuando llega ese punto En que decís Bueno, me siento conforme Con lo que vamos a brindar Siento que este es el show Que se merecen los chicos Bueno, te cuento Empecé en noviembre El año pasado A crearlo Y empezamos con todo El show se llamaba Listos para viajar El primero Pero en enero Empecé a sentir otra cosa Así que lo cambié Absolutamente todo Como te contaba Y cambié canciones A que habían dos Entonces empecé a agregar No, no, no Pero si hago esta carrera musical Tengo que meter canciones Que yo hacía con Topa y Muni Entonces tengo que Los productores musicales También empezando A cambiar canciones Haciendo de todo Pero yo me conecto mucho Con lo que voy sintiendo Con lo que me pasa a mí Y con lo que le pasa al público Y te digo Que no te das una idea La gente Lo pueden ver en mis redes sociales Lo que me van compartiendo Yo reposteo absolutamente Todo lo que me comparten Porque creo que Nada mejor Que el resultado De lo que van diciendo Los papás Los abuelos Para que se vayan Contagiando de esto Que tiene que ver Con el amor de la familia Con el compartir Con algo que realmente extrañamos Con el estar juntos Con llevarnos algo En el corazón Porque el primer concierto Queda marcado para siempre Yo recuerdo el mío Cuando fui a ver Margarito Tereré Era muy chiquitito Lo recuerdo Pero O sea No es que solamente Lo recuerdo acá Sino que lo recuerdo Con el corazón Porque mis papás Y mis abuelos Cuando me llevaron Me lo contaron siempre Entonces es como Mantener vivo eso Por eso me preocupé mucho Para hacer que tu primer concierto Sea inolvidable para todos Claro Topa y ahora Haciendo papá ¿Lo vivís de otra manera? ¿Se ha resignificado esto De trabajar con los niños? ¿Tenés otra perspectiva Que te vino a aportar A tu vida En torno a los más chiquitos? Mirá Eso que decís Es súper importante No es que me cambió La perspectiva Con los más chiquititos Con los más chiquititos Yo ya tenía esta conexión Que vino conmigo Y que la amo Y que mi hija Puede disfrutarme También como papá Claro Eso es el papá más divertido Que alguien podría pedir Claro Qué suerte tiene La percepción me cambió Donde entiendo Mucho más a los papás Ahora Entiendo lo que les pasa A ellos Entiendo a los abuelos El amor Que uno transfiere Es como Mirá El otro día Escuché una frase que dije Es esto Claro Es que tu corazón Tu corazón Realmente Tu corazón Está afuera Es como tener una parte De tu vida Afuera real Entonces la cuidas La proteges Realmente es el tesoro Más hermoso Que uno tiene Y los entiendo Entiendo el amor El esfuerzo Las horas sin dormir Entiendo todo Lo que te pasa Por eso Este show También tiene mucho Para los papás Porque me pongo En el lugar de papá Y en la sensibilidad Que uno también Que es desbordante Lo que tiene uno Como papá Recién dijiste Topa Que ya hay generaciones Que han crecido con vos A mi no me gusta Ser autorreferencial Pero me gustaría Decíselo Yo veía Topa Yo crecí con el Play Jaudine Y tengo 24 años Entonces soy de la generación Topa Y me gustaría preguntarte Desde ese sentido Te juro Yo era fan de Topa Y siempre te quería Mandar los dibujos Viste que vos pasabas Una dirección Para mandarte los dibujos Y demás Pero bueno De Mendoza Ya viste Era como Bueno pero el 26 Te lo puede dar Te puedo dar Cuando vengas acá Todos los dibujos Que te tengo guardados Y que nunca te di Bueno de hecho Los llevalos Porque ahora voy a armar Una sección de dibujitos Que me escriben Porque tengo tantos dibujitos Que los voy a empezar a mostrar Y a contar en Youtube Porque es tanto el amor Que le ponen Para tanto que digo No los quiero tener Solamente guardados Acá en casa Los voy a empezar a mostrar Así que va a estar buenísimo Que me los lleven Preparan dibujitos Que yo me los llevo todos Me encanta Y te cuento algo Ya que hablabas de Topa y Muni Sí Yo voy ahora a Mendoza Porque esto ya teníamos armado así Pero hace muy poquito Conté la noticia Que en Calle Corrientes Solo en Calle Corrientes Muni se va a sumar A tu primer concierto En Calle Corrientes ¡Qué lindo! Así que voy a hacer Un bloque de Topa y Muni Pero en Buenos Aires No en Mendoza Porque ella es mamá Yo soy papá Y estamos con Hay una logística Chicos que están Más trabajando No es como antes Topa Sin dudas Sabemos que los tiempos cambian Hablamos mucho De los cambios de paradigma De ayornarse y demás Pero desde tu experiencia Con tantos años con los chicos Sentís que la esencia es la misma Sentís que has tenido que Ayornar algunas cuestiones O contenidos en los shows ¿Cómo ves los niños de hoy? Mirá La verdad que eso para mí Lo que decís es fundamental Yo siempre Siempre desde Desde que tengo uso La razón Trato de meter Mis fichitas Como las voy pudiendo meter Como por ejemplo En mis canciones En Sé como tú quieras ser Que habla de Sean libres Elijan lo que quieran Cuando canto arcoíris No solamente hablo De los colores Sino que hablo De que uno elija Y que el color es el color Y que no importa El color que elijan Siempre Están mis mensajitos Ahí Con amor O lo que tiene que ver Con el porque yo te quiero Por ejemplo Esa canción que habla De lo que uno hace No solamente yo te quiero Desde lo de uno Sino porque yo te quiero Hago todo esto para vos No significa que eso Tiene que ser recíproco Porque también Hay un montón de cosas Dando vuelta con eso El amor Es lo que uno da No solamente lo que recibe Por eso uno tiene que dar Mucho amor Y si viene, viene Y si no viene No importa Eso lo aprendí Durante mi vida Entonces yo trato De meter todos estos mensajitos En mis canciones Pero desde siempre Sí hay que acomodarse Y hay que Desestructurarse En un montón de cosas Pero eso vino En mí desde siempre O sea que no es que Me costó mucho De hecho Mi hija se llama Mitahí Y Mitahí Cuando apenas lo conté Que tiene Un nombre de origen guaraní Mitahí se le dice A los niños A los chicos En Paraguay O en el norte De nuestro país Me decían No, pero te equivocaste Mitahí se le dice A los niños No, no Mitahí es Mitahí No importa Se le dice a los niños No importa el género Ella es Mitahí Y es Mitahí Claro Me encanta Qué lindo topa Me gustaría saber Cómo lo viven los niños Cuando van a verte Se animan a bailar Se animan a pararse De las butacas Cómo lo Porque por ahí arrancan Medio tímidos Imagino Y después de a poquito Se van soltando Mirá mis redes sociales Ahora que subí hace poquitito Los videitos Lo que es Es un Una fiesta Por eso Viste cuando La promo dice Vuelve el rockstar De los machos Porque me lo dicen siempre Es un concierto Para adultos Pero con peques No te das una idea Saltan Arranco Imagínate que hago todos hits Arranco con Lo que llevas dentro de tu corazón Que es una canción Muy conocida Que hago en Junior Express Sigo con el Memo para aquí Que explota Y cuando canto la bamba La abuela dejó los bastones Que había llevado Se explotan todos Los problemas En el show Ay me encanta Es saludante Mirá Ahí tenés Ahí tenés Un videito Que lo subí Esos de Memo para aquí Ese es Es cuando le canto la canción Para ser grande A los más chiquititos Que se lo dedico A mi Tai también Es un momento hermoso No sabés lo que es el momento Donde están todos Con los celulares Es súper emotivo Súper emotivo Impresionante Y en el último Que puse ayer Si Me encanta la producción en vivo Amo Amo que estén conectados ¿El último que has posteado? Que puse En el último que posteé Ahí vas a ver Cómo termina todo el teatro Mirá cómo terminan todos ahí Y cómo empieza Porque así también están todos Bailan, cantan, saltan Este Es una locura de amor Y Y me da mucho placer Poder llevar un espectáculo De primera línea También A Mendoza De verdad que Es un esfuerzo enorme Hoy poder girar también Después de tres años Donde la pandemia Parece un recital De niños solari No te digo Que son Coldplay Pero Vamos por ahí Estás ahí Claro Qué hermosa experiencia Para los peques Me encanta Topa Me gustaría que Bueno Ya que te tenemos acá con nosotros Hagas vos la invitación A todos los que nos están viendo Y recordemos Dónde Cuando A qué hora Y cómo conseguir ya mismo Esas entradas Bueno Vamos a estar el 26 de junio Con dos funciones Dos funciones Una se agregó ahora A la primera ya casi no hay lugar Así que Apúrense a buscar su lugar Para la de las 18 horas Las entradas son por entrada web Y si no se acuerdan Entrenatopa.com.ar En el Teatro Plaza Un teatro maravilloso Que tienen ustedes La vamos a pasar increíble Acuérdense Que Los momentos que uno vive Son los que uno se llevan Así que Los espero Para pasar un momento hermoso En familia Disfrutando de De la música Disfrutando de los más chiquitos Y Y nada Todo Todo está hecho con amor Van a ver la producción Que llevo Con unos actores espectaculares Bailarines Miren Yo les cuento Va a estar Hugo Rodríguez Que todo el mundo lo conoce Porque hacía de Rulo Carlos Así que Lo aman Cuando sale escena Lo adoran Va a estar Fer Vera Va a estar Cami Martínez Y Flor Liserre Acompañándome Y no se dan una idea Lo divino que es La dirección fue de Emiliano Dionisi Que es un director Espectacular Y un dramaturgo Que tiene miles de premios Y las coreografías Son de Gustavo Carrizo Uno de los coreógrafos Más importantes Que tenemos En nuestro país Así que es un lujo La apuesta que tenemos Excelente Topa Que lindo Se viene con todo Entonces A no perdérselo Por favor Topa tu primer concierto En la provincia de Mendoza Topa Gracias Para esta entrevista Te mandamos un beso grande Te quiero decir algo a vos Yo también te voy a esperar a vos Porque cuando cante las canciones De Topa y Muni Yo te quiero ver bailar ¿Te acordás de? Suban al avión Que vamos a despegar ¿Te acordás de esa? Dale No Topa Yo voy a estar en primera fila Me voy a poner la vincha de Topa Te lo pido por favor Ahí te espero A mis fans de siempre Te quiero Sos hermoso Topa Gracias Te mando un beso gigante Gracias Gracias Chao Topa Gracias Chao Chao No en serio Chicos yo lo veía en Playhouse Disney Lo quiero un montón A Topa Un genio Topa Que divino Ahí tenemos la imagen en pantalla Topa tu primer concierto Claro Un artista que ha conquistado Generaciones enteras Se lo va Lleva más de 15 años ¿No? En la televisión En lo que ha sido Playhouse Disney Todos los programas de Disney Channel Llevando sus juegos en los teatros Así que a no perdérselo Yo cuando era chiquita No tuve la oportunidad De ir a verlo Así que me parece que me toca ahora Es ahora Clara El momento Es mi momento Aparte te dijo que te espera Tenés que estar ahí Sí Cantando A mí también Lo de un abrazo Topa todo El vino Me encanta